Mientras se ordenaba la intervención de una de las cooperativas con las que participó en el fraude de pagarés de élite internacional, el ex congresista Roberto José Herrera le pidió a la superintendencia de sociedades que excluya de la intervención a una empresa financiera que tiene. Enrique Tapias. Claudia, la red de seis cooperativas de este dirigente político, varias de ellas señaladas por la alteración del contenido de pagarés suscritos a su favor para ingresarlos al mercado por más valor del real, duplicados o simplemente inventar sus cifras y conceptos. La superintendencia de Economía Solidaria ordenó la liquidación de la cooperativa multiactiva nacional colombiana Comuncol, vinculada a la negociación de pagarés libranzas con Elite International y Estrabal, que captaron ilegalmente 1.5 billones de pesos de 10 mil inversionistas. Esta cooperativa hace parte de las seis que controlaba el clan familiar del ex congresista Roberto José Herrera, a través de su esposa del Bisuje y Medina en Montería, Valledupar y Barranquilla. Según la resolución de la super solidaria para ordenar la liquidación, la cooperativa no estaba autorizada para ejercer actividades financieras. A la fecha no se ha podido establecer la situación real de la cooperativa, toda vez que los estados financieros no representan los valores por cuentas por cobrar por venta de cartera y a la fecha de la toma de posesión no se estaba cumpliendo con el pago de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos de venta de cartera. En una grabación revelada por Noticias Uno y que está en poder de la Fiscalía, una ex empleada del grupo de cooperativas que crearon el ex congresista Roberto Herrera y su esposa Elvisuje y Medina, narra las órdenes que debía seguir para otorgar las libranzas que después eran vendidas a Elite International. Tenía unos requisitos para tomar las libranzas y uno de los requisitos es que tenías que tomar tres copias de la libranza, todos pagares en blanco y la principal si se llenaban con los datos. La ex funcionaria, por accidente, se dio cuenta que los pagares firmados en blanco estaban siendo diligenciados aparentemente por empleados de las cooperativas. Me daba cuenta, por ejemplo, de la libranza 78-79, que yo las había mandado en blanco, estaban llenas por valores y los valores que estaban no eran los mismos del crédito original, de la libranza principal de la original, eran valores diferentes, con cuotas, con plazos diferentes, que no tenían nada que ver con la libranza de verdad. Hace dos semanas, el excongresista de Alas Equipo Colombia le pidió a las supersociedades excluir de la intervención a otra de sus empresas, también vinculadas al escándalo de las libranzas. Se trata de la Sociedad de Inversiones Alejandro Jiménez Sass.